Hoy me siento muriendo de amor Y es por si mi prenda adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y mi anhelo es que tú a mí me quieras Para así yo calmar mi dolor Tan ingrato que has sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor ¡El Diablazo! ¡El Diablazo! Yo tengo una pena que me da de dolor Yo tengo una pena que me da de dolor Solo se me quita con tu dulce amor Solo se me quita con tu dulce amor Con tu dulce amor Solo se me quita ¡Oye coleccionista! ¡Y nos fuimos de Chito más arriba! ¡Fuego Luis! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Ay, cuando yo no veo a mi muchachita, cuando yo no veo a mi muchachita, a mi muchachita, cuando yo no veo Oye Se lo ajustó Y le gustó Ay, hola Ay Sigue, volo Ay, hola 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 Ay, hola